Yo no veo a los seguidores, ni de Crispiano, ni de Juan Felipe, alineándose con Gaby, no los veo. Ya dijo también que él estaba en contra del contrato minero, ya ha dicho una serie de cosas que no van en la línea de Benicio Robinson. Los líderes, no todos, van a poder jalar a su gente hacia lo que dice el partido. Mucha gente dentro del PRD no va a votar o se va a abstener de votar. Hay gente que ya decidió que por quién va a votar.